Celebra Gerardo Priego éxito del debate con Gallo Azul. Señala el candidato del PAN que en redes sociales su nombre fue tendencia nacional en cuatro ocasiones durante el evento. Villahermosa, Tabasco, 17 de junio. Al terminar el primer debate entre los tres candidatos a la gubernatura del estado, el abanderado del PAN, Gerardo Priego Tapia, celebró con un recorrido por las calles de Villahermosa el éxito de este evento histórico en Tabasco, ya que tan solo en redes sociales su nombre fue tendencia nacional en cuatro ocasiones. En rueda de prensa al término del debate realizado en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y antes del Gallo Azul por las calles de la capital tabasqueña, el candidato PAN destacó que no me corresponde a mí definir quién ganó el debate, pero en las redes sociales, particularmente en Twitter, el nombre de Gerardo Priego fue tendencia nacional en cuatro ocasiones, lo que indica más menciones por mis propuestas. Asimismo, destacó que con este evento la sociedad cuenta ya con más información para definir el sentido de su voto el próximo 1 de julio, pues pudo observar que sus contendientes solo se la pasaban leyendo y se mostraban nerviosos de usar una herramienta tan democrática como es el debate. Agregó que tal y como se comprometió al inicio de su campaña durante el debate presentó los resultados de los cuatro exámenes de confianza que se realizó, para que la sociedad esté informada de quiénes son los candidatos a la gubernatura de la entidad, e invitó a sus contendientes a que se realicen estas pruebas y las presenten a los medios de comunicación. Al término del debate, recibí muchas muestras de apoyo por parte de ciudadanos que salieron a las calles a aplaudir y me tenía que parar a agradecerles. Ese es el entusiasmo de la ciudadanía que puede cambiar la historia de Tabasco el 1 de julio, que salgan a votar por la mejor propuesta que es la que represento, pues los otros son más de lo mismo y ya quedó demostrado en este debate quiénes son, concluyó. Luego el candidato del PAN encabezó el gallo azul, arriba de una camioneta pick-up, a la cual le siguieron alrededor de 80 automóviles y el autobús El Rebelde, por las principales avenidas de la capital tabasqueña para celebrar el éxito del debate histórico entre candidatos al gobierno del estado.